Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi amor Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Tú ganas de la cama Sabes que para darte tengo poco Quisiera pues el mundo aunque ni modo Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son mucho Si se apunta de ilusiones Si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no veas indiferencia Consciencia que mi amor es luz de luna Un sabecito pero alumbra Los rincones donde tienes el alma oscura Y si me quieres Dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco Entonces te pa' demostrarte que no es todo Que me duele el alma en un ropero Para ponérmela de gana si te veo No tengo nada que guardarme La vida empaque pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón con buen remate Sabes bien que yo te adoro Que si beso aunque sea poco No tengo para darte mas que un cuento Que ruye cada noche tu silencio Es que aunque nada pesa en mi bolsillo Tanto son flechas de cariño Y si acierto Quizás nunca me desolvido Pero el tiempo pasa y me doy cuenta Si te olvidarán Que el mundo sin ti no da la vuelta Tus besos serían agua y taberrío Que refresquen el amor mío Sé que entiendes Sé que entiendes Cuanto me duele no tenerte Dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco Si mis palabras dicen poco Estos sonme pa' demostrarte que no es todo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mi corazón con buen remate, sabes bien que yo te adoro Y si ves, aunque sea poco Llegaré, besando fuerte, llegaré Para enseñarte tus tristezas de papel Llegaré, en tus caminos, si bien Sentaré tus rintes sueños que quedaron Si tus palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no estoy Lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Y ya no tengo corazón Yo no tengo corazón Tu te puso ante mí Y ya no tengo corazón